... De una mala largada, ahí lo pasaba Jacobi que se equivocaba en la trepada. Aquí también le picaba mal la moto a Jorge Prado. Y aprovechaba en esta curva reformada para esta fecha Covington para tomar la punta. Se venía Flanderen que pasaba Chervelin. Aquí buscaba Jonas superar al italiano. Y lo conseguía algunas curvas más tarde. Salía mejor de la trepada Flanderen que con la onda oficial superaba a Prado. Y se quedaba con la segunda colocación. Y luego iba a realizar una maniobra parecida pero por el interno sobre el estadounidense Covington para quedarse con la punta. En el final de la manga Prado ponía presión a Covington por el segundo lugar. Aquí Covington le cerraba la puerta. Prado cambiaba de línea. Iba al peralte pero no le iba a alcanzar. Segunda victoria de manga en el año para Flanderen. Seguido de Covington. Tercero Jorge Prado. Nos vamos a la primera manga de Miki Chippica y el partidor. Y todos muy parejos. Herlings que quedaba un poco apretado por dentro. Iba a ser Tony Cairoli que se quedaba con el high shot. Seguido de su compañero de equipo. Herlings. También Tim Geyser. Tenía una buena largada por el interno. Más atrás Gautier Polin. Aquí en este frenaje. En bajada. Ganaba el interno Herlings para tomar la punta. Cuando se equivocaba Gautier Polin en la trepada. Lo pasaba a la cola. Iba al piso. Aquí Todd Waters. Con la segunda onda oficial. Se tocaba con Tommy Seale. Que iba a parar afuera. Esta era la batalla de Valentín Guillot del Suizo. Que era superado por el francés Romain Febre. Y ahí Seale que le pegaba muy fuerte a Bobrichev. Este es Van Horevik. Que intentaba ir hacia adelante. En su batalla con Glenn Koldenhoff. Mientras tanto. Aquí en el salto. En bajada. Se tiraba por afuera. Polin para tratar de superar a Lupino. Lo mismo conseguía Romain Febre por el interno. Muy buena batalla en esta primera manga. Cae la bandera a cuadros. Triunfo de Jeffrey Herlings. Segundo Tony Cairoli. Tercero Tim Geyser. Cae el partidor de la última manga de la MX2. Y nuevamente Jorge Prado. Sigue sumando hole shots. Y sigue siendo la base de su gran avance en el campeonato. Otra vez largó bien Jacobi. Tercero lo teníamos a Covington. Más atrás Ben Watson. Jacobi se defendía de Covington. Que quería quedarse con la segunda colocación. Finalmente el estadounidense. En ese vuelo espectacular por afuera. Le terminaba ganando el frenaje al piloto alemán. Desde atrás Paul Jonas trataba de recuperar puntos. Pero iba a tener dura batalla con el número 19 de Olsen. Aquí se equivocaba Watson en la rampa del salto de llegada. Iba a parar al piso el piloto inglés. Mientras tanto Flanderen empezaba a ganar posiciones. Ahí lo superaba a Jacobi. Ahora hacía lo propio con el dinamarqués Olsen. Y aquí iba a aplicar una muy buena maniobra. Intentaba por afuera contra Jonas que le cerraba la puerta. Pero un poco más adelante se iba a tomar revancha. Aquí estaba justamente Flanderen aplicando el block pass al campeón del mundo. Y ahora es Olsen que cambia la línea en esta nueva trepada para quedarse con la posición de la KTM número 1. Jorge Prado gana la segunda manga y se lleva a la general. Ahí está seguido de Flanderen. Empatados en puntos pero mejor manga para Prado. Completa el podio. Covington se queda fuera del podio. Ponyonaz ahora nuevo puntero de campeonato Prado. Le saca 11 puntos a Ponyonaz. Tercero Olsen en esta temporada 2018. Un nuevo gran premio para el español. Y primera vez que recibe la placa roja en su carrera deportiva. Tomando la punta del campeonato. Aquí nos dice, bueno, empujé muy fuerte. Fue una batalla dura en especial con Covington. El año pasado me quedé fuera del podio aquí por solamente un punto. Y bueno, ahora me voy con el plato rojo. Estoy realmente muy pero muy feliz con todo lo que pasó. Así escuchábamos al ganador Jorge Prado. Y nos vamos a la última manga de MQGP. Cae el partidor y nuevamente Tony Cairoli consigue el home shot. Intentando neutralizar a su compañero de equipo Jeffrey Harlings. Buena alargada de Lupino en la segunda colocación. Lo seguían Harlings y también Clemente Sald. Harlings rápidamente superaba a Lupino. Y aquí en esta maniobra por dentro, sin mayores problemas, a Tony Cairoli para tomar la punta. Romain Febre que superaba a John Simpson. Y aquí se iban en esta larga trepada batallando. Ahí lo tenemos a Clemente Sald. Monticelli que venía muy bien. Se defendía de John Simpson. Y mientras tanto aquí Tony Cairoli intentaba achicar las distancias. Utilizando diferentes líneas. Pauline perdía los pies de sus pedalines. Perdía tracción y algunas posiciones. Aprovechaba las dos Yamahas oficiales para superar a los Barna número 21. Mientras tanto está en la batalla interna del equipo Yamaha. Donde Febre lograba pasar a Van Hoarevic. Tim Geyser que tenía el aliento de mucha gente que había llegado desde Eslovenia. Iba a realizar una muy buena carrera. Aquí ganando posiciones. En este caso la lucha de Bobrijev con Monticelli. Cairoli que intentaba sobrefinar, dejar todo. Pero no iba a poder atrapar a Jeffrey Harlings. Que nuevamente tiene puntaje perfecto. La Tormenta Naranja sigue adelante. Triunfo de Jeffrey Harlings. El Locket seguido de Tony Cairoli. Completó el podio Tim Geyser. Luego Febre, Van Hoarevic, De Sald y Pauline. En el orden del top 7. Harlings puntero de campeonato por 30 unidades. Ahora sobre Tony Cairoli. Tercero Clemente Sald. La entrega de los trofeos. El aplauso del equipo oficial KTM. Para un nuevo 1-2 de la marca austríaca. Como decimos, la Tormenta Naranja imparable. Aquí nos dice Jeffrey Harlings. Bueno, al principio me costó encontrar un poco mi ritmo. Pero después del minuto 10. Si encontré como llevar bien la moto. Fue una buena manga. Después pude ganar ambas mangas. Eso es muy bueno. Nosotros nos vemos en la próxima fecha. En la Arena del Omen.